Esos fatídicos días que hacen volver a la rutina tras los maravillosos y a la vez cortísimos, sábados y domingos. Pues ojo, que tienen su vacío legal en los lunes. Nadie se lo esperaba, ni nosotras, pero dos científicas de la Universidad de Medicine and Health Sciences nos han dado los métodos que no sabíamos que necesitábamos. Todo tiene que ver con las rutinas. Lo siento, pero es lo que es. En primer lugar, las rutinas deben ser de siete días. No nos vale de lunes a viernes. ¿Y por qué es esto? Pues porque las rutinas nos producen aburrimiento y con la llegada del fin de semana rompemos esa tranquilidad. No nos referimos a que trabajes también a la hora del vermouth del domingo, sino que te organizes y decidas ver una serie, leer o podar tus plantitas, por ejemplo, siempre a la misma hora. Así podrás confundir a tu cerebro haciéndole creer que no es lunes. Y lo segundo, que es que no modifiques tus rutinas de sueño, siempre a la misma hora de lunes a domingo. Así tu organismo no le interrumpirá la alarma de las ocho de la mañana o de las seis y media en el caso de Bebe Galán, porque bueno, el domingo ya te has levantado a la misma hora. Porque es que las claves del odio a los lunes están claras. Nuestro cerebro, nuestras hormonas y el cortisol, los lunes al cortisol. Esta hormona tiene múltiples funciones, entre ellas ayudarnos a despertar por la mañana, que se enfrenta en una batalla cuerpo a cuerpo contra la melatonina, la cual aumenta según se va acercando la noche y nos produce somnolencia. Pero también el cortisol, cuando tiene niveles altos, lo que nos produce es estrés. Es por ello que las científicas en este artículo para The Conversation nos invitan a que en tercer y último lugar, si no hemos podido hackear los lunes, realicemos técnicas de relajación para reducir esa ansiedad. Desde el mindfulness a la meditación, pasando simplemente por salir a la naturaleza, como puede ser ir al trabajo andando, paseando por un parque. Lo que a ti relaje, vamos, o sea, si a Bebe lo que le relaja es leer un ratito, pues esa es tu técnica de meditación. Que tú te conoces y si no, pues párate a preguntártelo, que hay muchas veces que simplemente con preguntarte qué te viene bien, pues igual aciertas. Pues sí, y sea como sea, ánimo con los lunes y piensa que pasado mañana ya solo quedan dos días para que vuelva a ser fin de semana.